La diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas reside también en la niñez indígena, en su concepto y en las maneras de vivir e interactuar con los entornos. Se conjuga buena parte de la diversidad étnica y cultural del territorio municipal y nacional. Entendiendo que las configuraciones culturales de los pueblos indígenas no son homogéneas, Carolina Coatindióy, una mujer indígena del pueblo inga Kamsá, nacida en Medellín, basada en su experiencia citadina y en el tiempo que ha pasado en el territorio ancestral, se las ingenia para que las nuevas generaciones nacidas en ciudades como Medellín se conecten con las tradiciones culturales en entornos cotidianos. Quangui, Nuka Zutikanimi, Carolina Andrea Coatindióy, Coatindióy, Nuka Samukunimi, Santiago Putumayo Manda. Con ahora, Caipe Mecausacone, actualmente estoy acompañando como mamá algo así en el cabildo indígena inga de Medellín. Quiero mucho mi cultura, mi identidad. En la ciudad es algo muy difícil, de pronto, como el fortalecimiento como inga, pero es algo que realmente podemos hacer, trabajándolo desde casa y compartiéndolo con las demás personas de nuestras comunidades, que también lo podemos hacer como lo hemos venido haciendo con los niños y jóvenes, precisamente como para no perder esas raíces. Colombia es el segundo país del continente de América con mayor cantidad de pueblos indígenas en el territorio después de Brasil. Los pueblos originarios que habitan el centro del país continúan creando estrategias para fortalecer y salvaguardar su identidad y saberes como la lengua, la música, la religión y la danza en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que nacen y se crían en estos entornos. Hoy es el propósito de esta lideresa. Yo efectivamente nací en la ciudad de Medellín, pero realmente también me crecí gran parte de mi vida en el Alto Putumayo, de donde provenimos. Entonces eso me ayudó mucho también como para fortalecer precisamente mis raíces y es algo que me parece muy bonito compartirlo con la gente de ciudad, precisamente como para que se tenga esa experiencia, el conocimiento y el valor de lo que es nuestra cultura. Suma Causay. Esta es la filosofía indígena que guía los pasos de cada integrante de esta iniciativa que lidera Carolina y que hoy este colectivo en el que sus protagonistas son niños, niñas y adolescentes se nombra y es arropado por la creencia del buen vivir, una vida digna, en plenitud, equilibrio y armonía con los seres humanos y el planeta. En la palabra Suma Causay significa el buen vivir, como el bien vivir, ¿cierto? Y eso es lo que buscamos, ¿cierto? El buen vivir, el buen vivir en la ciudad, bajo nuestros usos, bajo nuestras costumbres y buscando siempre ese espacio que nos brinda la ciudad, que nosotros lo podemos acoger también como parte de nuestro hogar. Podemos practicar nuestros usos, nuestras costumbres, pero también podemos compartir los usos y costumbres de la ciudad. Lo primordial de nosotros es no perder nuestros usos y costumbres, eso es lo primordial, ¿cierto? Por eso lo estamos haciendo, pues buscamos la manera desde los niños, porque ellos son nuestra herencia, son los que vienen atrás, nuestro futuro. Andrés Janzasoy, ex-alguacil del Cabildo Inga, Medellín, ha crecido en entornos como el colectivo Suma Causay, que forjaron su identidad y su ser indígena. Para mí, representa mucho valorar la cultura a nuestros abuelos y pues seguir fortaleciéndonos como ingas. Aquí fortalecemos mucho el traje típico, la danza, la lengua, la música tradicional también, tenemos grupos de música. La danza es importante para nosotros porque desde antiguamente nuestros abuelos hacían armonizaciones, con danzas, les danzaban a la luna, al sol, al maíz, a las estrellas, y pues nosotros venimos fortaleciendo eso mismo que los abuelos nos han dejado. Niños como Nicol, Santiago y James son los herederos de este baluarte indígena. La danza es importante para nosotros que los abuelos nos han dejado. Tejer palabra por medio de la danza, enseñarle el dialecto propio a los más pequeños con este ejercicio dancístico que les permite estar en constante conexión con la tradición ancestral en contexto de ciudad para no olvidar el valor de la herencia que dejaron los mayores, la lengua materna y los designios de la Pachamama. Canciones y cortas narraciones para acercar a la primera infancia a la cosmogonía inga. Pues las músicas que nosotros utilizamos más que todo para las presentaciones son... Buscamos que siempre la música sea... que dé como una enseñanza, como un conocimiento, y que a través de esa música se practique también algo de nuestras costumbres, ¿cierto? O sea, que no solamente el escuchar la música de... porque las músicas vienen con letras muy bonitas, hablan muy bonito de la Madre Tierra, del Taitasol, de la medicina tradicional, también pues de festividades, de celebraciones, ¿cierto? Pero aparte de eso también... aparte de eso también... como dar a conocer dentro de esa misma danza, dentro de esa misma música, parte de nuestras costumbres, de nuestra vestimenta y de nuestra lengua. En los ensayos también tratamos pues como de manejar mucho el tema de la conservación de la lengua, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los ensayos, los conteos para los pasos tratamos que sea en inga, por ejemplo, los números, el su, isca, equim, sachusco, pichca, o sea, depende de cuántos pasos son, los vamos contando en inga como para que ellos vayan aprendiendo la lengua. También la presentación, la presentación, ya ellos van aprendiendo también en el habla, también, Puangi, Nuka, Zutikanimi, ¿cómo me llamo? Entonces ya ellos como que se van enfocando también pues como en ese amor, de que vamos todos, que estamos aprendiendo todos. Nuka, Zutikanimi, ¿cómo me llamo? ¡Guangi! ¡Ayizya! ¡Mazatacanguichi! ¡Ayizya! ¡Guangi! ¡Ayizya! ¡Mazatacanguichi! ¡Ayizya! ¡Guangi! ¡Ayizya! ¡Y Mazatacanguichi! ¡Ayizya! ¡Nunca su ticaneme! ¡Kausaitu fin de ñagumibiti soeco! Desde la simbología corporal dan a conocer los ejes principales de su identidad Los pasos de la danza realmente han sido, la mayoría son parte también de la cultura ¿Por qué? Porque por ejemplo una oración al sol Una oración al sol es muy diferente a un calusturrín del Día del Perdón Entonces nosotros como de ahí nos vamos guiando Por ejemplo en las danzas nosotros presentamos también, por ejemplo, digamos la visita que le hacen a las familias Con la que la visita siempre se le da pues como la chicha Por ejemplo la adoración al sol, siempre la adoración al sol, la adoración a la luna lo hacemos siempre con un fuego Juego, con alimentos, siempre pues como alrededor en un círculo Que le bregamos como hacer pues como un entendimiento de hombres y mujeres alrededor del fuego o de los alimentos Donde hacemos oración, danzamos, le bailamos, le damos las gracias Y por ejemplo el Día del Perdón, que es el calusturrinda, ya es completamente diferente El perdón es más que todo como para dentro de la misma comunidad Sembrar en la infancia los principios como el despliegue de una profunda espiritualidad La conexión con el universo, el sentido comunitario de la vida Por eso quieren también acercar a la ciudadanía a estas singularidades culturales Para que ésta reconozca la diversidad y los aportes que hacen los pueblos indígenas desde sus saberes propios Lo primordial que nosotros siempre hacemos como para el inicio de cualquier actividad Reunión, evento, asamblea, minga que vayamos a realizar Nosotros utilizamos siempre y lo primordial que realizamos es la limpieza La limpieza como dejar ir esas energías, limpiar nuestro cuerpo, nuestra aura Entonces todo eso lo hacemos a través del ritual de armonización En el cual lo utilizamos también con los niños precisamente para que ellos vayan integrándose en la forma de manejar el ritual Y de esa manera ellos también le vayan cogiendo el amor propio a la cultura También queremos darnos a conocer ante la ciudad De que en la ciudad también habemos indígenas Que no somos directamente de la ciudad pero provenimos de otro lugar Pero que también estamos en la ciudad y que también compartimos Y también darles a conocer algo de nuestras costumbres, de nuestros conocimientos De pronto de medicina propia, de música, de danza En la que ellos también pueden compartir O sea como tener esa conexión directamente con ellos y darnos a conocer De que ellos sepan que nosotros estamos aquí Todos como personas valemos mucho Todos como personas tanto ciudad, pueblo, inga Somos una sola familia Una inspiración que viene desde lo alto y desde el núcleo de la tierra La esencia de cada acción cotidiana en este caminandar como población Es atribuida a los antepasados que abrieron camino Pues realmente la inspiración de nosotros es nuestros ancestros No dejar morir, como no dejar morir esa enseñanza Esa herencia que ellos nos dejan tan bonita De pronto de la cultura, del compartir De el manayuyay, el manasizay Que es hacer una persona que no decir mentiras No robar, hacer el bien, prestar el bien para las demás personas Ellos son los que nos dan a nosotros las fuerzas Y esa voluntad y esos ánimos para nosotros seguir creciendo Como indígenas, como no dejarnos caer Como hacernos ver, dejarnos conocer Como salir ante el mundo Y brillar, brillar porque eso somos Somos una luz Esta joven de 27 años que ha decidido Por medio de la pedagogía y el arte Revitalizar, fomentar y transmitir a las nuevas generaciones Sus historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías Idiosincrasias y modos de vida Ella lleva a cuestas con orgullo, amor y compromiso El sueño de sus abuelas y abuelos Tuna hora, tuku ikonata Tuku ikonata ningapa Sumayuyachi, sumakausa ipi Kaipi, kaipi kausa nakuneche Depasu Tuku ikanime familia Yukanchi Sumayuyachi, sumakausa ngapa Iskai, kintam